Y en Independiente, Medellín se aferran a las posibilidades matemáticas para clasificar a la siguiente fase del torneo profesional colombiano. A eso y a que algunos resultados se den en la fecha que comenzará hoy. El técnico Ricardo Calle, eso bien lo sabe, y ha impartido instrucciones a sus jugadores para entregar lo que resta en la cancha. JJ, ahora la de Castro, nos cuenta más detalles de cómo se prepara el rojo para enfrentar al Atlético Huila. JJ, adelante, buena tarde. Hola, Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la sede del Medellín, en Llano Grande, y a esta hora está Andrés Ricaurte atendiendo a los medios. Andrés, hablemos un poco de esas posibilidades que tanto se hablan, esos números. ¿Ustedes cómo lo manejan al interior del grupo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo creo que nosotros tenemos que pensar en lo que es Medellín, tratar de sumar los seis puntos que quedan, y ya los demás resultados no dependen de nosotros, entonces no debemos preocuparnos por ello. ¿Qué pudo haber faltado, Andrés, en todo este recorrido, tantas cosas que han pasado, qué considera? Bueno, son un montón de cosas que no hemos podido llevar al tope máximo. La irregularidad en niveles individuales y colectivos no ha sido la mejor, entonces creo que por ello estamos en la situación que estamos y obviamente tratamos de cerrar de la mejor manera el torneo para, si se da la clasificación muy buena, pero si no, para empezar a encaminar lo que va a ser el próximo semestre. Perfecto, ahí estaba entonces Andrés Ricaurte, recordemos que jugadores como Macías, Perlaza y Urrego, por problemas de lesión, no están con el grupo, eso quiere decir que Jonathan Marulanda continuaría, te huea al lado de Murillo, y sobre izquierda, Dairon Mosquera, estuvo actuando como lateral izquierdo. En la mitad, una de las novedades, Diego Arias, que estuvo también como titular. Y en el ataque vimos a Leo Castro en el regreso al lado de Cano, en el frente ofensivo del poderoso. En la información, Juan Felipe, desde aquí, desde Llano Grande, sigue usted con más en Noticias Telemedellín, siempre con vos.